A 280 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el municipio de San Juan Cotzal, en el departamento de Quiché, está ubicada la planta hidroeléctrica Palo Viejo de Enel Green Power. Palo Viejo tiene una capacidad instalada de 87 megawatts, a partir de los cuales genera 386.95 gigawatts al año, equivalente a la energía que necesitan 133.920 hogares guatemaltecos. La operación de Palo Viejo está integrada de manera respetuosa con el entorno natural y la diversidad biológica del departamento de Quiché, conocido por sus bosques y montañas. Ubicada en un área de 214 hectáreas dentro de la finca San Francisco, la planta hidráulica permite aprovechar y utilizar eficientemente el agua de los ríos Cotzal, Chipal, Regadío, Escondido y Desengaño, para transformarla en energía eléctrica. Para transitar por la planta se construyeron 17 kilómetros de nuevos caminos y se rehabilitaron otros 15 kilómetros de vías ya existentes. La captación de agua se realiza por medio de cuatro presas de derivación. El agua es conducida a un embalse de almacenamiento mediante un sistema de cinco canales, abiertos y cerrados, con una longitud de unos 22 kilómetros. Dos de estos canales conectan dos montañas a través de sifones invertidos, construidos para salvar un desnivel de 100 metros de alto y 350 metros de longitud, convirtiéndolos en un destacado logro de ingeniería civil. Toda la planta cuenta con sistema de seguridad en forma de taludes, que permiten garantizar las condiciones necesarias para las actividades del día a día, tanto para las comunidades que habitan la zona, como para los operarios de Enel Green Power. El embalse es el elemento que ayuda a regular la operación de la planta. Tiene una capacidad de 305 mil metros cúbicos de agua, equivalente a 163 piscinas olímpicas. El agua que acumula el embalse es enviada a la sala de máquinas, el espacio donde se ubican los elementos que transformarán la energía cinética de la corriente de agua en energía eléctrica. Primero pasa por una chimenea de equilibrio, una tubería de alta presión de 752 metros de largo, que cuenta con un desnivel de 395 metros. El agua es recibida en la sala de máquinas por dos turbinas con una capacidad de 43.5 megawatts cada una. Las turbinas son los elementos que transforman en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua, para posteriormente enviar esta energía a la turbina, que produce la energía eléctrica. El ciclo del agua se cierra con su regreso a la naturaleza completamente limpia. La energía eléctrica generada en Paloviejo se envía a la subestación de Uspantán, que a su vez la dirige a la subestación Chicsoy 2 por una línea de transmisión de alta tensión de 32 kilómetros, para finalmente ser entregada al Sistema Nacional Interconectado. Así funciona Paloviejo, una planta hidroeléctrica que se destaca por su infraestructura, funcionalidad, uso eficiente de recursos y prácticas para la conservación de los recursos naturales. Interconectado.